... ...300.000 visitantes... ...digamos, hay un porcentaje importante de la Comunidad Valenciana... ...de otras comunidades como Cataluña, Murcia y Madrid... ...es el siguiente porcentaje más significativo... ...y del resto de Europa, sobre todo franceses... ...y alemanes e ingleses... ...han sido en total esos 300.000 visitantes... ...que ha tenido la ciudad de Alcoy en definitiva... ...para conocer una vez recuperado gran parte de su patrimonio. ¿Qué valor hacen al respecto? Extraordinariamente positiva, estamos hablando de... ...dar a conocer a los propios alcoyanos... ...a los alicantinos, a los valencianos y a los españoles... ...una de las ciudades con mayor patrimonio histórico en España... ...es la posibilidad además de dar ese patrimonio a conocer... ...al resto de Europa y es la posibilidad... ...y ha sido el hecho de generar una importante... ...fuente de generación de empleo... ...de desarrollo profesional para muchos alcoyanos... ...y por lo tanto una senda de futuro, de crecimiento... ...a partir de la recuperación del patrimonio. Bé, hemos aprovechado este acto de Cluenda... ...el último día de la exposición de Caminos d'Arts... ...per a hacer un agradecimiento... ...porque tocaba, porque era merecido este agradecimiento... ...a todas las personas que han trabajado... ...y que han hecho posible esta exposición durante estos años... ...comenzando, primero yo, por la persona que va impulsar... ...y fue posible la exposición desde la Consejería de Cultura... ...como es la Goyana Trinimiró... ...o también a la directora de la exposición Caminos Quintero... ...i a todos los trabajadores que han estado trabajando... ...dedicados a esta exposición... ...y también haciendo embajadores a la nuestra ciudad... ...acolliendo a todos los que nos han visitado... ...y haciendo una gran tasca de promoción de la nuestra ciudad. ¡Gracias!